¿Cuál es tu nombre? Daniela Ortega Daniela, bienvenida Dame un segundo, quiero ver Dale Daniela, vamos Sin pensarla, las tres Vamos, vamos, sin pensarla No, no quiero Vamos Daniela, vamos Espérate, espérate Déjame pensarlo, tranquilizarme yo primero Suela, no, cállense, no me digan nada Ya Daniela, entre más la piensa es más difícil Te vas a tomar el poder, dale Al tiro No, 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 no quiero No, no quiero No, no quiero ¿Lo vas a hacer? No No, de verdad que no, no puedo Es como mal Ya Daniela, vamos, en posición Dale, tranquila